¿Qué reacciones ha habido ante esto que nos estás informando, Misael? Mira, la postura de algunos diputados locales de Morena, de la mayoría, es que no van a permitir que esto se apruebe en el Congreso. Sin embargo, lamentablemente, Silvano ha operado con una mayoría dentro del Congreso local que le ha permitido hacer lo que él ha querido, que le ha permitido endeudarse. Lo que necesitamos aquí es que esta noticia se difunda a través de Sin Censura, que es un medio que llega a nivel nacional, a nivel internacional, y que se concientice a la gente de lo que está pasando en Michoacán. De que al final, otro caso muy sonado es, por ejemplo, de la Junta de Caminos de Michoacán, que la eliminó, la desapareció, y dejó sin trabajo a 400 familias sin sustento. Pero además, hoy también, no nada más después de correr a toda esa gente, no se quedó a gusto, sino que hoy también anuncia que dos de sus predios los van a rematar por varios miles de metros cuadrados, y además, toda la infraestructura que había para reparar las carreteras de Michoacán, toda la maquinaria la está rematando. Es decir, va a dejar al gobierno sin coches, sin aparatos, sin propiedades. Se habla de que quiere también sacar a remate la casa del gobierno. Es decir, está buscando, de todas las maneras, dejar sin recursos al gobierno del estado de Michoacán, porque ya sabe que perdió, y pese a que han metido recursos de conformidad contra la elección donde ganó Morena por más de 729 mil votos, pues no se queda tranquilo el señor, y sigue buscando cómo afectar a las y los michoacanes. Gracias. ¿Con qué cerramos?